¡Bien, Robert! ¡Muy bien! ¡Magistral! Vamos, dos goles a tres. ¡Sí, eso queríamos! ¡Muy bien, Ramos! ¡Eso! ¡No! ¡Se lo comieron! Van cuatro goles a dos. Los delfiaron, o sea, van cuatro goles a dos. Yo ya sentía que íbamos a superar ese 3-2, pero no. Tenemos que trabajar más duro todavía para alcanzar al contrincante y rebasarlo. ¡Mierda! ¿Qué me está llegando? ¡Gol del Robert! Tres goles a cuatro. Este partido todavía hay esperanza. Lo vamos a superar este marcador. Llevan cuatro goles a tres por estar aquí de efusivas. Vamos, Roman. Tenemos los trafé puestos en ti. Esas piernas que están valuadas en un millón de dólares tienen que colocar ese gol adentro de ese arco. Es tuya. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos, Jabel! ¡Rober! ¡Cinco goles! ¡Bravo, Robert! ¡La afición! ¡Bravo, bravo! ¡Rober! ¡Haz goles! ¡Es más grande! ¡Locido! ¡Rober! ¡Viva, vivo, vivo! ¡Hay que mantener ese marcador, chicos! ¡Otro gol! ¡Por favor! ¡Cuidado! 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 Y se ha escuchado un silencio ensordecedor en este campo. Sí, ¿cierto? Sí, hágale caso a Valentúa, por favor. Mira, portero, no vuelvas a fallar ni una. No, 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 no. No se la den al Tocho, porque el Tocho es el goleador del FIARU. Es el único que trae para golear. ¡Vamos, Guzmán! No, Guzmán, tienes que pelearlas todas. Y luego más acá, después de medio campo, las tienes que pelear aún más. ¡Vamos! Y te la ganó. Se acaba de llorar, Irving. ¡Y qué! ¡Le puso un foul a mi jugador! Aquí no es... ¡Ay! ¿Quién gana? ¡La pelota, la pelota! ¡Vamos, Miguel Ángel! ¡Woo! ¡¿Qué está pasando?! ¡Mi villano favorito! ¡Woo! ¡Bien, cabal! ¡Se acabó! ¡6 a 5! ¡Ganamos! ¡Woohoo! ¡La victoria es nuestra! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades! ¡Oh, mi madre! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Del coraje o del que se le acabó el gas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, quiero que me lo confirman a... Oigan! ¡Tengo que evitar esas palabras, señor! ¡No! 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 bien ¿tú cuántos? ni uno ¿tú dos? ok te espero un cuatro y dos son seis goles ¿acá? muy bien muchas felicidades a todos chicos y a la porra que hoy vino nos vemos hasta la próxima ahí podemos ver el la felicitación del DT para los chicos que hicieron su gran esfuerzo el día de hoy que estuvo bastante dramático el juego contra Fiarum valió la pena el tiempo aquí invertido como siempre muy bien el DT felicitando a todos los chicos de su equipo después de la regañiza bueno de los movimientos técnicos dentro del campo muy bien muy bien ahora si vamos a descansar y vamos a tomarnos un refresco vamos a descansar y vamos a tomarnos un refresco